Panochas bien elaboradas de coco y de limón se hacen en mi población que es la hermosa Valle Rada. Estas son preparadas por señoras veteranas que todas las mañanas trabajan alegremente para brindarle a la gente las panochas más bacanas. Esta panocha es el sustento de mi noble población, es el alma y el corazón de nuestro corregimiento. Desde hace mucho tiempo esta panocha se elabora y hasta el día de ahora se sigue haciendo panochas por las manos laboriosas de nuestras nobles señoras. Si ustedes quieren probar estas panochas sabrosas, mi tierra hermosa tienen que visitar. Allá tenemos vistas hacia el mar y un hermoso mirador, pero lo más lindo y mejor es indiscutiblemente el regocijo de mi gente que brinda con mucho amor. Y traigo aquí en mi indumentaria una pinta pero no cualquiera, esta linda bandera y abarca en legendaria una mochila literaria donde guardo la riqueza que brota de mi cabeza y de este corazón decimero, más este lindo sombrero de mi tierra cordobesa.